Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lectura, la número 161, y será la segunda dedicada al silencio de los animales, sobre el progreso y otros mitos modernos del filósofo inglés John Gray. En la primera sesión llegamos a abarcar cuatro capítulos, cuando deberíamos haber hecho más del doble de eso, pero bueno, es un libro muy, muy rico y es difícil acelerarlo, con lo cual yo diría que vayamos al ritmo que nos pida el cuerpo, y ya veremos. ¿Qué tal, Jimena? Hola. Entonces, muy bien. La vez pasada habíamos llegado hasta el capítulo La cripta de los capuchinos, y ahora nos toca continuar en dos y dos son cinco. Entonces, si os parece, comenzamos a partir de allí. La idea de este capítulo es un poco la construcción de relatos ficticios de los sistemas autoritarios, y recurre allí John Gray al ejemplo de los nazis y al ejemplo soviético. Utiliza dos autores a los que se refiere. En general, casi todos los capítulos siempre tiene autores. En este caso son George Orwell y Eugène Lyon, el primer novelista, periodista tan famoso por 1984 y otras novelas, y Eugène Lyon, un periodista y escritor estadounidense de origen ruso. Los libros que utiliza como referencia a lo largo del capítulo son justamente 1984, Mi guerra civil española, también de George Orwell, de Eugène Lyon, un libro que yo me ha enviado especial a la utopía, del 38, y finalmente también trae a colación la novela Memorias del subsuelo de Dostoyevsky. Bueno, el desarrollo del capítulo comienza recurriendo a Orwell y a su novela 1984 para ejemplificar la construcción de la posverdad en los sistemas autoritarios. Hay un personaje, el torturador, interrogador, O'Brien, que le exige a su interrogado aceptar que dos más dos son cinco. En una metáfora del autoritarismo extremo que revisa los presupuestos más elementales. Algo que sabían bien los nazis al entender la verdad como una creencia colectiva arbitraria. John Gray continúa luego recurriendo a Eugène Lyon, este periodista y escritor estadounidense, y a su testimonio como comunista que visita la URSS, y que lo recoge en su libro Enviado Especial a la Utopía, de 1938. Allí, el optimismo soviético instaló también un mensaje parecido al del torturador de Orwell, que era el mensaje publicitario dos más dos igual a cinco, que hacía referencia a la supuesta eficiencia del sistema, que permitía completar los objetivos de los planes quinquenales en tan solo cuatro años. una ficción tan grande como la del torturador nazi de 1984. En ambos regímenes, el nazi y el soviético, lo que se impuso es lo que John Gray define como la omnipotencia del pensamiento, o dicho de otro modo, la mente humana como medida de todas las cosas. Entre paréntesis, me recuerda la frase de Protagoras, el hombre como medida de todas las cosas, pero bueno. Y aquí llego a la pregunta cinco, que es, ¿los sistemas autoritarios generan un relato basado en posverdades? Eso parece que está claro. Pero yo pregunto, ¿los no autoritarios no? Yo diría que también los no autoritarios, también, desde luego. Y tenemos un ejemplo, en mi opinión, es un ejemplo de nuestros días, suponiendo, claro, que estamos en un sistema no autoritario. Por ejemplo, acabo de leer estos días que J.K. Rowling no ha sido invitada a la conmemoración de, no sé, el 20 aniversario o lo que sea, de la publicación de Harry Potter, porque, por lo visto, mantiene que el sexo es real. Y en esta especie de rara posverdad en la que vivimos, que, por lo visto, decir eso es censurable, pues según quién lo, según qué, no sé qué posverdad es, pues resulta que no ha sido invitada, ha sido censurada y no va a estar en tal conmemoración. Que me parece un ejemplo importante de cómo se ha impuesto una posverdad en una cosa como esta. O sea, una posverdad, una mentira, vamos. O una censura. O un dos y dos, un cinco. Sí. Vale, gracias, Eva. Carmen. Micrófono. Yo creo que los regímenes autoritarios no tienen nada que ver con los regímenes democráticos. El sistema democrático se vale de poder desmentir algo que es un bulo. Estamos ahora viéndolo continuamente con empresas que han sido creadas para desmentir bulos. como Neutral, por ejemplo, aunque pertenecen a grandes medios de comunicación, pero cualquier persona puede desmentir una posverdad y un bulo. Y, bueno, lo que sí está claro es que los políticos utilizan mentiras como sistema de atraer al gran votante, al mayor número de votantes posibles. Pero luego, una vez instalados en el poder, en un sistema democrático, siempre hay un medio de control que el autoritario no tiene. Hay una gran diferencia para mí entre un sistema y otro. Otra cosa es que esos sistemas se apliquen o no de forma democrática, que eso sería otra pregunta. Pero en sí, el sistema es distinto. Nada más. Gracias de momento. Gracias, Carmen. Gracias. Paco y luego Pepa. Sí, yo creo que el relato funciona, el mecanismo del relato funciona igual para los regímenes autoritarios que para los regímenes democráticos, o llamados democráticos. Lo que los hace diferente es la forma de imponer ese relato. Pero tanto unos como otros tienen que montar su propio relato. Un relato que no tiene por qué ajustarse a la realidad, sino que su fuerza consiste en tener capacidad de captación, de adhesión de voluntades. Pero bueno, en ambos casos creo que funciona esa necesidad del relato. Y el caso más claro son los nacionalismos, que tienen que echar mano de un relato histórico, supuestamente histórico, para justificar una reclamación de derechos. Ya digo, en la medida de que eso se imponga de una forma autoritaria o no, pues será un régimen más o menos democrático. Pero el rato tiene que estar en los dos. Gracias, Paco. Pepa. A mí me parece que en ambos sistemas se producen este tipo de falsas verdades o de relatos creados desde ficciones propias. Lo que ocurre es que los sistemas totalitarios se imponen desde arriba y no hay posibilidad de contradecirlos. Esa es la diferencia. Estoy de acuerdo con Paco en que surgen en ambos sistemas, pero en sistemas totalitarios la imposición impide la contracensura. Todos sabemos lo que pasó en la Unión Soviética cuando escritores o artistas intentaban contradecir a Stalin cómo acabaron. Y por otro lado, a mí me parece que la situación actual tiene unos matices muy especiales la difusión de esta situación de no verdad, por llamarlo de alguna manera, o de generar narraciones o narrativas que no se ajustan a la realidad, que es que actualmente las redes sociales se amplifican como un altavoz gigantesco o como un ventilador gigantesco que esparce la mierda. Dicho así de forma tradicional, las redes sociales son un ventilador que expande la mierda. Y ahí se puede decir cualquier cosa y eso genera una difusión tan tremenda que el control ahora es muy difícil de ejercer sobre esas narrativas que no son auténticas, que no son reales. Porque aunque por lo poco que yo sé hay empresas que procuran las intervenciones en Facebook y todo esto que no se divulguen cosas, al final es que es como inevitable. Vivimos en un momento en el que es muy fácil es muy fácil divulgar un bulo, es muy fácil asentar una mentira como algo verdadero y luego la difusión que tiene pues hace que sea muy difícil combatirlo. Yo creo que actualmente no se puede igualar la imposición de la no verdad en los sistemas totalitarios con el sistema actual. Creo que no. Gracias, Pepa. Joan, evidentemente los sistemas totalitarios y los sistemas democráticos no tienen nada que ver. El control es muy distinto y no es por comparar. Pero contestando a la pregunta de Jorge y ahondando en lo que decía Paco, mi hijo pequeño tiene 19 años y le tocó votar por primera vez poco después de hacer los 18. y hizo lo mismo que yo hice cuando tenía 18. Se leyó todos los programas electorales y dijo no entiendo nada, papá. Es decir, lo que dice aquí con la realidad es que nada, pero que nada. Es que no sé quién votar. Porque si fuese por lo que dice aquí votaría uno, pero es que no entiendo nada. Con lo cual yo creo que esa mentira, esa, llamemos la mentira, posverdad, es un eufemismo. Desgraciadamente está todo muy basado en mentiras. Gracias, Joan. Jimena, habías pedido la palabra. Micrófono. Ya, gracias. Muy brevemente porque bueno, creo que ya se dijo lo más, lo fundamental y estoy de acuerdo con Pepa sobre todo. Comparto esta opinión en las redes sociales. Me parece que dos capítulos o dos apartados más adelante el autor expone precisamente estas ideas de creencias ya más allá de un sistema totalitario democrático. Estas creencias como simplemente para conservar la creencia se puede negar cualquier tipo de realidad. A mí me parece que eso es un pues es un fenómeno que estamos viendo todos en la actualidad. No solamente con esto que dice Maca de muchas teorías conspirativas en redes sociales, sino precisamente con lo del coronavirus que estaba tengo que decirlo, perdón, pero estamos muy impresionados en Alemania de que hay grandes teorías conspirativas que son creencias fijas y yo conozco personas así que creen que es una invención el coronavirus y que es y que prefieren hacer todo aunque se ve que las personas se mueren en los hospitales, que se desbordan de enfermos, etcétera, para conservar su verdad, su creencia. Entonces, más allá del sistema que estoy de acuerdo en todo lo que se ha dicho del sistema totalitario, la imposición, la imposibilidad de contraargumentar o todas estas cuestiones, más allá de eso, creo que al autor le va mucho por esta por este generarse creencias que se convierten en dogmas y que él va a interpretar quizás como mitos. Yo lo juro también, dudo un poco, pero bueno, quería decir eso porque aquí tenemos ejemplos, al menos en Alemania, de este tipo de creencias ahora inamovibles de que no existe ningún virus que bueno, al menos a mí me rebasa. Nada más. Gracias. Yo quería plantear, además de lo que se ha comentado, refiriéndonos simple y llanamente a los sistemas políticos, qué parte de culpa o bueno, no sé qué otra palabra puedo emplear, tiene el ciudadano. El ciudadano le gusta que le den las cosas para creérselas. Entonces, a mí me parece que es poco lo que nos pasa por el incivismo que hay y por la aburricie nacional, sobre todo en España, yo le llamo la aburricie nacional. Yo pertenezco a un grupo de compañeros todos formados universitariamente que mandan bulos constantemente porque son del partido de derechas que está atacando al poder de la izquierda que está ahora mismo en teoría en el poder. Entonces, ¿cuánto de aburricie tenemos los ciudadanos y cuánto de culpa tenemos de que sistemáticamente pensemos que no existe coronavirus, que el poder nos va a salvar a todos? yo dejo la pregunta en el aire porque me siento muy, muy culpable de pertenecer a esta raza sobre todo hoy que acabo de ver la sal de la tierra que es para pegarse un tiro después de verla. Nada más. Gracias. Gracias. A ver, está Pepa y luego Alfredo. No, al hilo de lo que se va diciendo también yo creo que existe una realidad que es la inercia de no contradecir el bulo o la mentira o lo que no es verdad. Dicen algo de alguien que no es verdad y nadie hace nada para desmentirlo. no existen mecanismos en la sociedad civil para para desmontar este tipo de cuestiones. No tenemos mecanismos, o sea, es como una circulación como los planetas que circulan todo circula por ahí y nadie puede ejercer un control dentro de la sociedad civil. A nivel individual a nivel individual todas esas calumnias que a veces se dicen que no son injurias son calumnias de determinadas personas de la política a mí me sorprende que nadie los reclame el interesado que es el perjudicado que nadie reclame judicialmente que nadie presente demandas contra el honor porque han dicho cosas de ellos se da por sentado que va como se dicen tantas cosas pues da igual no hay un sistema intrasocial dentro de la propia sociedad civil para desmontar las no verdades ni tampoco hay una conciencia dentro de la sociedad para ejercitar los derechos que eliminen el hecho de que te estén calumniando se da por bueno pues ya pasará pero ahí hay como un vacío pienso no sé gracias pepa alfredo si yo justamente iba a apuntar a lo mismo que pepa en el tema de que la posverdad aparece bueno en el 2016 fue la palabra del año o sea la que más se usó la que más se buscó así importante ha sido en plena democracia de varios países donde nos enorgullecemos de nuestras prácticas pero que en realidad no están así y la diferencia claro entre la posverdad y la mentira la mentira siempre se ha usado ahora la posverdad es indiferente a la verdad no le interesa hay una especie de negacionismo puro y duro o sea es marchar por la no existencia del cambio climático por ejemplo o sea uno puede mostrar los datos puede mostrar científicamente cómo se comprueba el hecho pero hay hay gente que es indiferente a eso y toma una posición de no creencia y se genera una posverdad entonces no esto en realidad es un invento de alguien más que quiere manipularnos para y ahí está muy cercano también a las teorías conspirativas porque si ya esas posverdades se unen en una teoría de fondo tenemos también hay una teoría de conspiración entonces claro parece ser que esto ya es parte de una moda que hay gente que se niega a creer en los datos científicos y se genera esta posverdad que siempre como decían todos es utilizada por alguien para ejercer o manipular opinión pública o para su propia conveniencia Alfredo ahora te doy la palabra Paco bueno más adelante en el libro hay algún capítulo en el cual se habla claramente de cómo el ser humano cuando tiene una creencia y se le demuestra que está equivocado pues se refuerza aún más en esa creencia y eso es una eso sí que está constatado científicamente que sucede así con lo cual no deberíamos extrañarnos que la gente ante la evidencia de que el cambio climático es real pues siga creyendo que no que es un bulo y entonces bueno esa es la condición humana de alguna manera Paco y solo brevemente al hilo de lo que comentaba Pepa de cómo desmentir esto yo creo que es una es imposible quiero decir que es una batalla perdida porque lo que ocurre muchas veces es lo que en comunicación llaman el efecto barbaristration que una una noticia falsa si replicas esa noticia para desmentirla lo que puede ocurrir con mucha frecuencia es que esa noticia gane dimensión que todavía sea mayor entonces es complicadísimo porque además tú solo puedes afrontar las mentiras que yo tampoco le llamaría pues verdad sino directamente mentiras solo los puedes afrontar con datos pero esos datos la gente que divulga esas mentiras son impermeables a los datos ellos tienen ya su concepción hecha y les va a dar igual lo que tú le digas por lo cual pues yo en este caso soy bastante pesimista en eso gracias Paco Julio hola bueno yo es que creo que no solamente no solamente en los sistemas actuales democráticos hay bueno pues le hemos llamado posverdades burlos mentiras creo que es todo muy parecido sino que de alguna manera pues tiene que ver con el núcleo de las ideas que nos expone el autor del libro y es que el progreso científico el progreso tecnológico todo esto no tiene nada que ver con el progreso ético el progreso moral que es en fin que la humanidad de alguna manera ha creado unos mitos en su historia pero ciñéndonos a su comportamiento pues en fin es absolutamente pesimista ¿no? hoy mismo yo leía un artículo en un periódico nacional sobre una de las médicas más de las investigadoras más conocidas del panorama científico español que aboga porque la mascarilla viendo lo que está pasando en Alemania en Holanda en Austria pero también en España de alguna manera pues dice que en fin conviene usar la mascarilla porque sobre todo pensando en el puente de la constitución y en la navidad sobre todo pues esto va a ser un disparadero bueno después he leído las respuestas que hay de los lectores y es para darse un tiro puta vieja métete en tu casa y dedícate a tus cosas un comentario otro comentario ¿de dónde has sacado semejantes artículos? tú eres una idiota que ganas la vida con nuestros impuestos pero no tienes ni idea de lo que está pasando bueno como 15 o 20 respuestas todas en este tono insultantes pero vos faltas de argumento porque esta mujer me daba sus argumentos etcétera bueno sin alargarme la parte irracional de las personas pues acaba imponiéndose acaba imponiéndose y bueno pues de cosas que han ocurrido en democracia en España sin ir más lejos pues antes alguien ha citado el tema del nacionalismo cierto recordamos hace unos años cuando se produjo aquí en España el atentado del 11M donde murieron en los trenes como recordáis muchísima gente pues se impuso se trató de imponer una una mentira y es que aquello lo haya producido ETA y todavía todavía hoy hay sectores después de todo lo que ha habido de pruebas científicas de pruebas policiales de juicios etcétera que siguen manteniendo siguen aferrándose a estas ideas que surgieron simplemente para defender un punto de vista político en fin un cierto pesimismo sobre sobre la actitud de la gente que habéis señalado también gracias Julio Blanca Estela ¿qué tal? buenas tardes a todos la verdad es que es la barbarie moderna la posverdad o sea no per se digamos la gente cree más en lo que en lo que le hace sentir esa posverdad y esa es la ese es el para mí el debacle porque porque se cierra completamente yo me he peleado con muchas personas en los grupos de Whatsapp la gente suele mandar cantidad de cosas de información pero hay una hay una hay una frase por ejemplo de de Saramago que se le atribuyen y él habla de creer en Dios y de tener fue cuando yo le explico y le escribo a la gente que Saramago era ateo las personas me dicen pero a lo mejor en su lecho de muerte se convirtió al cristianismo entonces no puedes no puedes no sé la verdad es que se rinde uno no por querer imponer una verdad sino que tú tienes tú sabes algo pero no la quieres imponer porque sea verdad sino porque porque ya lo ya lo ya tienes un antecedente entonces es es bien compleja esa lucha y con lo de la pandemia ustedes wow o sea de verdad que de que hay una división todo mundo tiene conocimiento de lo que es el COVID de cómo se originó la pandemia hay grupos de 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 cada grupo tiene su teoría de conspiración en la que ha creído bueno en fin y por la verdad que este libro me ha fascinado me ha encantado porque para mí ha sido como como ser humano que siempre me he cuestionado un reto porque uno dice bueno a lo largo de la existencia los seres humanos siempre se han cuestionado verdad y entonces yo creo que todos hemos caído en ese existencialismo y entonces me ha fascinado me ha encantado porque me ha botado me ha roto mitos que ya más adelante vamos a hablar sí muchas gracias Blanca a ver antes de dar la palabra a Carmen que creo que es la tercera vez que pides la palabra en una pregunta no no lo quiero cuestionar pero quiero decir una cosa somos muchísimas personas y el libro es muy muy largo nos quedan muchos capítulos yo no sé si no puedes dejar esa pregunta para después y avanzamos no sé es algo que intervengas rápidamente Carmen bueno lo dejo porque era una contestación al debate que se ha planteado de qué hacer con la posverdad y yo iba a proponer que hoy que es el día internacional del niño pues hay que hay que educar a los niños con un espíritu crítico y no abandonarlos a su suerte y enseñarles memeces que es lo que se está haciendo actualmente por lo menos en España nada más gracias Carmen bueno Eva bueno quería insistir en cómo desde mi opinión es muy significativo de nuestra época como las teorías que se están reflejando en leyes en España de hecho está en tramitación una ley trans pero que están aprobadas en la mayoría de las comunidades autónomas sin que la gente tenga ninguna información ni 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 haya habido debate ni la gente en mi opinión la mayoría de la gente no sabe ni siquiera de qué van están directamente imponiendo una posverdad total o sea las personas pueden cambiar de sexo solo por decir que se sienten del otro sexo cosa completamente o sea científica imposible de hecho de toda manera nadie puede cambiar de sexo de ninguna de las maneras sin embargo se está imponiendo y se ha impuesto en leyes en muchos países ya es curioso que no haya debate al respecto solo las feministas de hecho están oponiendo por las grandes implicaciones que tienen legales y de todo tipo y en la educación para los niños para los jóvenes sin embargo ahí está una posverdad defendida desde la izquierda además ok lleva gracias Alfredo no sé si te pido que seas conciso que quiero pasar al siguiente capítulo y propongo que intervengáis una vez por pregunta disculpadme el autoritarismo no sé si estar leyendo estas cosas me está poniendo así una vez por pregunta si Jorge entiendo perfecto tu punto un minuto es muy interesante el libro ahora el tema de la educación de los niños o sea en Estados Unidos y en varias partes del mundo hay libertad de educación entonces hay colegios que derechamente proponen pasar la materia de religión y el creacionismo en vez del evolucionismo y negar completamente la evolución los dinosaurios y no poniéndose sino que simplemente omitiéndolo y pasando más bien el tema de la creación de Dios qué sé yo y han optado por ese por ese tipo de educación entonces es bien difícil también esto de educar cierto que decían bueno desde la infancia empezamos a educar a los niños para que tengan más sentido crítico puedan ver bien qué es verdad y qué es derechamente una mentira o una pur verdad porque la pur verdad es la indiferencia de la verdad más bien más que una mentira sino que va más allá es más difícil y más complicado todavía eso es bien difícil el tema de la educación con ese tipo de libertades muchas gracias Alfredo y estoy de acuerdo contigo Carmen estoy de acuerdo con lo que pones en el chat bueno dicho esto voy a pasar al siguiente capítulo lo que un tirano puede hacer por ti y aquí la idea es cómo los gobiernos autoritarios construyen relatos de felicidad basados en la exclusión de enemigos internos y nuevamente recurre al ejemplo de la Alemania nazi en este caso trayendo a colación a un periodista escritor historiador alemán Sebastián Haffner que vivió bueno básicamente todo el siglo XX y su libro Historia de un alemán que es una autobiografía que se mantuvo no publicada hasta que murió y el hijo permitió que se publique en 2002 bueno básicamente el testimonio de este periodista liberal alemán que presenció el ascenso el ascenso de Hitler sirve a John Gray para ejemplificar cómo los sistemas autoritarios son capaces de construir una burbuja de felicidad entre los elegidos apelando para ello a la exclusión de los identificados como enemigos internos en este caso en el caso de los nazis eran los homosexuales los gitanos y los judíos la condición de judía de la prometida de Haffner los hizo huir al Reino Unido en 1938 el estado de felicidad por exclusión se lograría por oposición al sufrimiento del torturado la tiranía al romper los lazos con la cordura genera una situación de liberación que propicia la felicidad de sus beneficiarios sin embargo tras un primer momento de fugaz felicidad las revoluciones conducen siempre al pesimismo al verificarse la ausencia real de mejora para pensar en los seres humanos como amantes de la libertad uno tiene que ver casi toda la historia como un error concluye John Gray que creo que es algo que también que dijiste tú Blanca Estera en el chat antes y yo aquí hago una pregunta que es en la Alemania nazi se vivía un estado de felicidad mientras se exterminaba a una parte de la población considerada enemiga hoy mientras tenemos este debate por ejemplo Estados Unidos patrulla al cielo con drones realizando ejecuciones extrajudiciales allí donde sea necesario son estas ejecuciones menos cuestionables Pepa es que yo creo que no son equiparables no se puede no se puede equiparar los desmanes que esté haciendo Estados Unidos o otro tipo de potencias a nivel localizado contra determinadas poblaciones de desgaste y demás con el exterminio con el genocidio de un pueblo entero o sea a los a los grandes dirigentes de la Alemania nazi en Nuremberg se les juzgó por crímenes contra la humanidad por crímenes contra la humanidad no se les pudo juzgar por genocidio porque entonces el concepto de genocidio jurídicamente no estaba plasmado en ninguna ley era una era un era un constructo como dicen los modernos teórico de un jurista polaco que es una historia muy curiosa y algún día si queréis hablamos de ella pero en 1948 después de aprobarse la declaración de derechos de Naciones Unidas el primer convenio que se firmó entre todos los países participantes fue la declaración del genocidio no el no incluir el genocidio como acusación dentro de los procesos de Nuremberg tenía una causa muy clara que los norteamericanos no les interesaba introducir ese concepto porque ellos tenían su propio genocidio con los indígenas ellos habían hecho su propio genocidio no les interesaba que apareciera por allí esa teoría jurídica pero no lo que ocurrió en Alemania con los con los judíos y con los gitanos y con los homosexuales y con los y con los comunistas es que fue un genocidio fue un genocidio y no eso no es comparable es decir la era es la eliminación sistemática de un pueblo por creencias políticas o religiosas eso es genocidio y no es no es comparable con lo que puedan estar haciendo Estados Unidos destrozando poblaciones acosando y demás yo creo que no se puede comparar que es son conceptos jurídicos y y fácticos completamente distintos ya vale gracias Peppa Blanca Estela tal vez no son equiparables pero la verdad es que quien quien cuestiona quien los cuestiona a ellos esa imposición esa no yo creo que no éticamente moralmente legalmente ellos siempre han impuesto creo que así que después de la segunda guerra mundial todas sus reglas de cómo deben regirse ciertas cosas ahora con lo de la pandemia resulta que la gente no puede ingresar a su país si está vacunada con Sputnik la verdad es que lo que voy a decir no sé aborrezco aborrezco completamente la política gringa porque imponen a tal grado que que todo mundo se dirige por lo que ellos digan entonces tal vez no es equiparable en cuestión humana de asesinatos pero pero si hay un genocidio diplomático político yo no sé cómo llamarlo gracias yo yo absolutamente de acuerdo en que no son cosas comparables pero yo creo que la pregunta no iba en en los términos de igualarlos sino en decir si si esas ejecuciones son menos cuestionables cuando vivimos como dice aquí en un estado de felicidad o de normalidad en Europa todos tenemos un estado absolutamente de normalidad y la gente muere en el Mediterráneo yo que sabéis que hace 15 días pues me fui me fui en barco a a Canarias en medio del camino hubo un un aviso de que teníamos que tener cuidado porque porque estaban cruzando pateras y te planteas muchísimas cosas que que ocurre si yendo a a 10 12 nudos el barco me llevo por delante a una de esas pateras o que ocurre para el barco lo subo lo subo es igualmente cuestionable está ocurriendo hoy y está ocurriendo en nuestra casa gracias joven paco yo tampoco creo también creo que no son no son equiparables son dos cosas distintas y además es que el ejemplo nazi vale para el enemigo interno no tanto para el externo como para el enemigo interno y las ejecuciones con drones son son contra supuestos enemigos externos sin juicio ni nada pero lo que sí que es verdad es que hay una hay un una hipocresía en general en considerar que es lícito hacerlo porque no lo haces en tu país porque no es como no lo haces en tu país no estás sujeto a la ley de tu país y por lo tanto puedes actuar y eso tiene mucho que ver con con ese mecanismo del nazismo y en general de los regímenes autoritarios que es esa esa paulatina aquiescencia a la que la sociedad democrática va asumiendo algunas cosas y que hace que se deslice hacia el autoritarismo además el autoritarismo nunca admite posiciones duales es decir siempre impone posiciones duales no admite posiciones tibias y eso tiene que ver con con esa idea de Habner de historia del alemán que decía que bastaba un ligero pacto con el diablo para pasar de ser perseguidor a ser de ser perseguido a ser perseguidor en el fondo van buscando eso van buscando que asumas ese relato volviendo a la idea antes del relato ese relato y no cuestiones las decisiones yo creo que eso es un camino peligrosísimo y en ese sentido las ejecuciones sumarísimas sin juicio ni nada con un dron simplemente porque parece que puede ser algo peligroso que pueda atentar contra mi país pues son inaceptables naturalmente gracias Paco Julio luego Carmen si nos queda lejos cuando un dron dispara nos queda muy lejos y además nos salva la sensación de que bueno pues nos evita posiblemente el que aquí atenten contra nosotros y pongan en riesgo a nuestras familias o nuestros vecinos o compatriotas de manera que hay un argumentario para todo esto que justifica y además como ahora los conflictos aunque sean casi en directo pero quedan muy lejos casi estos atentados parecen videojuegos hay una explosión y todo desaparece no hay responsabilidades sobre esto más allá de que tengan o no tengan justificación lo cierto es que no hay responsabilidades para quien lo ejerce si recordamos cuando se produjo la invasión de Irak recordamos que se había basado en una mentira también en una sarta de mentiras de que el régimen de Saddam Hussein tenía armas químicas y bueno no recordáis bien todo aquel periodo y entonces varias potencias entre ellas España acuerdan invadir Irak para derrocar al tirano y evitar que haya un conflicto internacional con las armas químicas que poseía el tirano las armas químicas no existieron el país quedó desolado y en un conflicto donde la digamos la legalidad internacional no justificaba la actuación porque la legalidad la determina la ONU una resolución de la ONU cosa que no se dio por lo tanto aquella guerra que fue ilegal y que causó tanto dolor y produjo consecuencias tan tremendas en todo Oriente Medio no solamente en Irak pues ha quedado sin ningún tipo de cuestionamiento es decir no se ha juzgado a los dirigentes políticos que fueron responsables de aquello ¿por qué? porque son las potencias más importantes y ellos determinan lo que es y lo que no es y actúan siguiendo un poco un capítulo del propio libro como si como si fuera legal porque somos nosotros quienes imponemos esa verdad y no ha habido no ha habido realmente nadie que fuera capaz de llevar a juicio a Blair a Alnard y a Bush Gracias Julio Carmen A ver Pepa la pregunta no es si son equiparables el genocidio nazi con el exterminio por medio de drones eligiendo el blanco la pregunta es si son a ver espera que lo leo y digo menos cuestionables le dice son estas ejecuciones menos cuestionables no no son menos cuestionables son cuestionables hasta tal punto que te puedes cuestionar para qué coño sirve la ONU porque hemos tenido Yugoslavia que estaba ahí al lado con un exterminio y una 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 huida de poblaciones dejadas a la mano de Dios y la ONU miraba para otro lado estamos teniendo en África unas escabechinas demenciales lo que ha pasado con los Tutsi con los con los con Etiopía con la con las despoblaciones sistemáticas de los países muertos de hambre es que yo acabo de ver la sal de la vida por favor no os la perdáis si tenéis estómago porque me he quedado encogida son fotografías hechas en un documental por el director Bill Bender que de Sebastião Salgado entonces ahí podemos ver la dimensión humana que es que somos la dimensión humana efectivamente la pregunta es muy muy aparente estamos felices en nuestro mundo en nuestro mundo somos personas ajenas estamos comiendo con los ciegos al lado pidiendo como dice el libro y no podemos dejar de ser ignorantes y pensar que el mundo porque nos ha tocado vivir en esta tierra bendita pues es más justo porque no lo es no lo es millones de personas están muriendo diariamente nada más muchas gracias Carmen Jimena ya voy a tratar de ser breve para que nada más me parece todo súper interesante y entrar a estas discusiones a nivel histórico de como de macro historia pues claro allí podemos hablar infinito de si son menos cuestionables tales y tales actos criminales etcétera hay un momento que bueno primero está un momento histórico del nacionalsocialismo es si es muy impresionante la creencia porque era puerta a puerta o sea una puerta se los llevaban a los judíos y en la otra puerta vivían los alemanes tranquilamente escuchando música etcétera eso eso no deja esta inmediatez no deja de impresionar el fundamento que tienen que tener las creencias pero hay un momento que me llamó la atención creo que Paco mencionó este de actuar como si y me parece que allí hay una dimensión psicológica fundamental antropológica como seres humanos lo necesitamos necesitamos el aparato de creencias que sean creencias si son unas menos cuestionables que otras bueno eso es una cuestión ya de valores y de reflexión pero necesitamos las creencias yo me lo pregunto en mi inmediatez salir aquí a la calle y hay un señor en todas las ciudades del mundo seguramente donde todos viven está tirado en la calle y yo paso de largo y ya ahí está otra vez que yo necesito creer y no sé me va bien voy a mi trabajo y tomo el bus o lo que sea y entonces allí también estoy cerrando en cierta forma mi horizonte visual y de conciencia política y social para seguir en mi creencia y sin esa creencia creo que no podría vivir entonces entonces el punto es hasta hasta dónde antropológica mente son necesarias estas mentiras para decirlo quizás de otra forma porque eso es de creencia y ya está eso es todo lo que quería decir me parece que has dado en un clavo yo estoy no sé si es que me ha convencido con sus mentiras John Gray siendo muy bruto pero digamos yo creo que nos creamos unos relatos que son esenciales para dar sentido a nuestras vidas y no tienen nada que ver con la realidad no tienen que tener absolutamente es decir cogen de la realidad algún fragmento alguna relación digamos no tienen nada que ver y además son como resilientes a la realidad por más que me demuestren que estoy equivocado tal no no yo tengo una habilidad total para recomponer el relato y seguir inventando cosas aunque no coincidan con los datos de la realidad y esa sería la característica de nuestra especie es decir una especie de hemos desarrollado un mecanismo que nos da como una cierta autonomía del contexto y pase lo que pase yo voy a ser capaz de inventarme una propia película que le da sentido a mi ser y me permite seguir hacia adelante es como entonces si llegas a creer esto y yo lo creo entonces casi casi como que apaga y vámonos ¿qué más hacemos? lo único que se me ocurre ahora es dedicarme a inventar relatos pero ya de manera consciente así como y disfrutar con ellos en fin no sé si os parece Jimena Jimena perdón ah pero te veía la mano vale vale pues seguimos entonces si no hay más petición de palabra pasamos al capítulo ictiófilos y liberales y aquí la idea sería que los relatos que él llama ictiófilos basados en idealizaciones de lo que debería ser no de lo que realmente es y da como un ejemplo de este tipo de relatos ictiófilos el propio relato liberal los autores que usa como referencia son Alexander Gersen que también ha sido a mediados del siglo XIX es un prominente demócrata revolucionario ruso ideólogo de la revolución campesina publicista filósofo materialista y economista ruso que aparece aquí también y Joan Stuart Mill como una especie de gran ejemplo de ictiófilo liberal al que trae Gregg a colación los libros que utiliza son dos libros de Gersen From the Other Shore desde la otra orilla y El Pasado y las Ideas que son sus memorias y sobre la libertad de Joan Stuart Mill entonces bueno recurre a Gersen a este revolucionario ruso y a su libro From the Other Shore y El Pasado y las Ideas que son de mediados del siglo XIX para ejemplificar la visión del escéptico desencantado que sería el propio Gersen frente a los ictiófilos que son los idealistas empedernidos que piensan que todos los peces pueden volar aunque en realidad se pasen la vida nadando y su expresión política más común que son los liberales adscritos a la idea de progreso Gersen critica a los iluminados de todas las ideologías haciendo hincapié en el paradigmático caso de Joan Stuart Mill su famoso manifiesto liberal sobre la libertad calificándolo como mesianismo liberal una suerte de sueño aspiracional de libertad sin pase real John Gray concluye el encanto de un modo de vida liberal consiste en que permite que la mayoría de la gente renuncie a su libertad sin saberlo al permitir que la mayoría de la humanidad se imagine que son peces voladores que pasan su vida bajo las olas la civilización liberal se sustenta sobre un sueño es decir que los ictiófilos serían los grandes creadores de mitos bueno yo aquí no he puesto ninguna pregunta en este apartado si os parece paso al siguiente y si tenéis algún comentario sobre esto lo hacéis luego el siguiente apartado es ropa de papel pianos de cola y miles de millones aquí la idea es tomar el ejemplo del dinero como un relato efímero y hace el ejemplo de lo que sucedió con la república de Weimar en Alemania entonces trae como autor de referencia a Ferguson Adam Ferguson un periodista nacido en 1932 que es autor y político del partido conservador británico que fue eurodiputado en el parlamento europeo y su libro Cuando muere el dinero y a través de este libro crea y analiza el derrumbe del marco en la república de Weimar alemana como la muerte de un mito en este caso la muerte del dinero una muerte que produjo una enfermedad moral y un cambio de paradigma radical que lo compara con el ejemplo de Nápoles tras su liberación que habló en otro capítulo la desvalorización absoluta de la moneda a causa de la hiperinflación produjo en Alemania una ubicua sensación de irrealidad y la vuelta a una economía de trueque y miseria generalizada bueno este capítulo es muy muy elocuente en lo que cuenta y se conecta con el siguiente que es los alquimistas de las finanzas y aquí John Gray se acerca hacia el presente porque en este caso va a seguir mostrando al dinero como un relato efímero pero recurriendo al ejemplo de la crisis de 2007 que es el resultado de este hipercapitalismo basado en deuda y crédito y eso le permite también hablar de la economía como una suerte de ciclo en el que bueno no hace ninguna no trae a ningún autor ni hace referencia a ningún libro y el desarrollo de este capítulo lo que dice es que uno de los mayores mitos de la economía fue pensar que la deuda podía generar riqueza prestando suficiente dinero a gente suficiente pronto todo el mundo sería rico dice Gray considera esta idea una forma contemporánea de alquimia una suerte de creación mágica de valor como cuando en la antigüedad se buscaba el modo de convertir materiales baratos en oro o plata tras el derrumbe de 2008 los apóstoles del hipercapitalismo se quedaron boquiabiertos viendo como su sistema perfecto explotaba empobreciendo a la población del mundo John Gray hace diana en los Estados Unidos que en el siglo XXI ha alcanzado las cotas de desigualdad superiores a la de Roma imperial esclavista del siglo II dice él el estrépito en un país como Estados Unidos fue aún más elocuente al ser el adalid del relato de mejora personal continua propio del Yes We Can y ver cómo la clase media se transformó en un nuevo proletariado Gray concluye el apartado con dos referencias por un lado las similitudes entre la crisis actual y la de los años 30 del siglo pasado frente a las cuales la acción colectiva humana a pesar de su fe en el progreso no es capaz de resolverlas por otro una referencia a la actualidad en la que el mundo vive una transición geopolítica de Estados Unidos y de la Unión Europea hacia países emergentes contiene a la cabeza indicando que el surgimiento y la caída de los sistemas económicos constituye el curso normal de la historia y ahí llegamos a la pregunta 7 en la cual yo querría saber qué proporciones de realidad y de ficción tiene la economía qué porcentaje de realidad y qué porcentaje de ficción Blanca Estela Jorge no voy a contestar a tu pregunta ahorita solo quiero regresar un poquito al capítulo anterior y es que ese capítulo me encantó porque el autor habla de la disonancia cognitiva que es la condición normal de la humanidad dice él y fíjense que yo reflexionaba sobre eso porque algunos años yo leía que con esta saga de Star Wars habían creado una religión yedismo no sé cómo se llama pero digamos que a mí me costaba asimilar como es que había un grupo de personas que había creado una religión en base a una ficción y entonces ahí regresaba yo a eso de la de la disonancia cognitiva y entonces me pareció fascinante ese capítulo verdad porque porque al final de todo de todo de todo de todo como él ejemplifica verdad también lo de lo de lo de las personas que creían en el fin del mundo y que iban a venir extraterrestres a recogerlos entonces y todo toda la toda la desgracia humana que él ejemplifica en ese capítulo pues me quedo con las líneas donde él dice verdad que cualquier disminución de males universales es un avance en la civilización entonces y lo uno con la pregunta que que acabas de hacer y es que no sé yo creo que que se repiten los ciclos hoy decimos que tenemos todo tecnología estamos más avanzados pero justamente regreso a esas líneas mientras alguien esté muriendo de hambre no sé si podemos hablar de de un avance como civilización gracias gracias Blanca Blanca Estela Carmen el micrófono perdón yo estaba diciendo que muy brevemente para que no te enfades conmigo decir que que la pregunta la verdad es que a mí me es muy difícil contestar porque yo de economía no sé pero sí sé lo que me gusta el dinero la pregunta sería qué es el dinero como relato entonces hay un dicho de mis ancestros que dice benditos sean mis bienes que mis males remedian entonces el relato del dinero es lo mejor que se ha inventado por el ser humano nosotros nos movemos por obtener dinero nos importa un bledo qué es la economía del bienestar o qué es la economía de subsistencia a mí siempre me ha movido el cambiarme de empresa claro que en ese momento cuando yo empecé a trabajar había mucho trabajo el moverme pues para ganar más dinero me importaba un bledo si me iba a gustar más o menos el trabajo y desde luego de tener dinero a no tenerlo creo que ahí radica la complejidad de la infelicidad del ser humano que hay tanta desigualdad tantísima desigualdad que es imposible soportarlo entonces simplemente doy gracias a quien corresponda ya que no soy creyente de haber tenido la suerte de nacer en este paraíso que es Europa y tener además dinero para para subsistir y porque en los míos no pasen hambre bueno gracias Carmen Paco contestando a a la pregunta ¿no? yo creo que que la que la la economía en general la disciplina la economía como disciplina es un relato es un relato contado por el sistema contado por la autoridad y es totalmente una ficción bueno totalmente tiene un gran una gran parte de ficción es una ficción en el momento que además se plantea como algo incuestionable cuando en realidad es una opción y de hecho en diferentes momentos históricos hay aplicación de diferentes conceptos económicos ¿no? y lo que en un momento parece que hay que regirse por la austeridad en otro momento hay que ser generoso y incrementar la deuda pública ¿no? o sea que en cada momento pero bueno es una estructura de normas ¿no? y es y lo curioso del caso y lo que por otro lado avala que es una ficción es que este esquema de normas que ya digo y se impone desde arriba ¿no? para justificarse sobre todo para justificarse los que los que están en la cima los que tienen la autoridad ¿no? ya sean personas empresas o países ¿no? digo que uno de los elementos que demuestra o que avala que tiene una gran parte de ficción es que cuando llega el momento pues se la saltan hay países que hacen del liberalismo su bandera pero cuando tienen suficiente presión del grupo de actividad concreto pues de repente cierran sus fronteras para que no enten detenidos productos ¿no? y se ponen unas trabas burocráticas que hasta que no lo quieren para los suyos propios ¿no? o o cuando o bueno en general cuando se enfrentan a sus propias contradicciones pues se saltan las normas ¿no? por eso yo creo que tiene mucho de ficción y además de ficción tramposa yo más que de alquimia yo creo que es un poco el fraude de la pirámide o sea aumentar la deuda ¿eh? y hacer que la gente sienta que puede conseguir cosas ¿no? que en este en este régimen y con estas normas aunque estés aunque estés en la pobreza no sé si absoluta pero estés en un alto grado de pobreza tienes que sentirte satisfecho porque si sigues estas normas puedes salir de esa situación cosa que bueno ocurre una de cada mil veces claro gracias Paco Pepa vamos a ver a mí lo de la economía se me hace muy grande ¿no? sobre todo la economía a nivel mundial y todo esto se me hace muy grande pero por lo por lo que he leído por lo que sé la la incidencia de crisis económicas periódicas pues es una realidad ¿no? lo que a mí me parece y no sé seguramente estaré equivocada porque ya digo que me parece muy complejo no todas las crisis económicas tienen el mismo origen ni la misma causa lo que cuentan de la inflación en la república de Weimar fue consecuencia de la gran deuda que tuvo Alemania después de firmar el armisticio en 1918 de ahí de vino la gran inflación alemana y toda la depauperación del país que a su vez dio origen al nacionalsocialismo etcétera etcétera ¿no? no es lo mismo tampoco la crisis de 1929 que fue un un engrosamiento o un agrandamiento de la bolsa ficticio como ha sido la de 2008 que ha sido una crisis basada en los préstamos ¿no? los créditos a mí me parece que no sé que las crisis económicas tienen todas un origen inmediato o no 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 justo inmediato sino un tiempo cercano o medio siempre hay unas causas que las generan y en cada momento histórico pues son de distinto tipo eso es lo más que llego a entender de todo esto y por otra parte yo creo que soy un poquito estiófila lo siento lo siento creo que soy un poquito estiófila ¿te gustan los peces voladores? no, no me gustan los peces voladores pero pero me siento identificada con la idea del progreso no creo que sean peces voladores pero yo sigo identificada con la idea del progreso con todos los matices que hay que ponerle ahora etcétera etcétera pero me resisto a renunciar a la idea del progreso por eso digo que soy un poquito estiófila vale gracias Peppa Blanca Estela te agradece esa honestidad Peppa a la yo solo una duda este entendí que digamos por por haberse generado una guerra mundial o digamos por la incidencia terrible que tuvo el nazismo Alemania tuvo que pagar a Europa digamos una responsabilidad económica moral fundamentalmente a Estados Unidos fundamentalmente a Estados Unidos por eso por eso la bolsa en Estados Unidos creció tanto después de la primera guerra mundial porque estaba recibiendo dinero de Alemania fundamentalmente fue Estados Unidos pues yo quería comentar que este capítulo de la de la caída digamos de la crisis del 2008 y de cómo se viene abajo un sistema bueno y el anterior también sobre todo el de la hiperinflación alemana me hizo acordar muchísimo a la crisis de Argentina de 2001 no sé si lo comenté la vez pasada pero digamos yo personalmente creo que la economía es una ficción cogida con alfileres y por eso tiene una durabilidad corta es decir que cada 6-7 años se viene abajo el relato nuevo que se haya inventado en ese periodo y tenemos que inventarnos otra nueva historia y bueno y así se va produciendo como una especie de sinusoide que no progresa es como la ética y la política según Gray cíclico no va hacia ningún lado estamos todo el tiempo creando burbujas y reventándolas creando burbujas y reventándolas y me parece que es una invención humana quizás es excepcional como dice Carmen pero es una invención absolutamente su relación con la realidad es pura casualidad Pepa tú tienes la mano ah Julio sí yo la verdad es que coincido bastante con lo que comentaba Pepa en cuanto a la creencia en el progreso por lo menos en alguna forma de progreso es decir yo sí creo que el mito de los peces voladores funciona de otra manera hubiera sido impensable muchos avances científicos a lo largo de la historia cuando en fin la opinión general era totalmente escéptica respecto a determinados avances en todos los campos en la biología en la física en la matemática era impensable que determinadas formas de pensar pudieran ser ciertas pudieran demostrar que en fin tenían viabilidad yo creo que sin esa dosis de locura muchos avances científicos no se hubieran producido nunca eso por un lado y en relación con la economía efectivamente estoy de acuerdo con lo que había dicho que es un mito una mentira y además una mentira muy interesada muy interesada volviendo al tema de la comparación entre la crisis del 29 y la crisis del 2008 es que fueron muy parecidas con pequeños matices pero en realidad la del 29 fue una explosión del crédito es decir la gente veía como la bolsa subía de una manera tan atractiva que pedían créditos créditos para invertirlos en bolsa sabiendo que la renta que iban a obtener la bolsa les compensaba ampliamente pagar los intereses y el principal de los créditos que habían pedido hasta que aquello hizo pluf entonces mucha gente quedó con el culo al aire porque no podía devolver los créditos que había pedido y la bolsa se había hundido ¿y qué ha pasado en la crisis del 2008? pues prácticamente lo mismo solamente que en lugar de créditos para invertir en bolsa estamos hablando de créditos para hipotecas pero en realidad el hecho es el mismo y los economistas es decir los sabios de esta ciencia que han hecho para prevenir y para aprender de las lecciones pues ahí de nuevo estoy de acuerdo con el autor de que en fin el grado de racionalidad de los humanos es pequeño a la hora de aplicarlo a la vida cotidiana si los economistas los gurús de la economía no han sido capaces de en fin de entender que lo que estaba pasando en los años previos a 2008 era una situación de locura pues en fin se entiende todo lo demás gracias Julio bueno si os parece pasamos al siguiente capítulo que este sí es el capítulo que tú hacías referencia antes Blanca Estela que a mí también me encantó que habla de la disonancia cognitiva y demás es el que viene ahora que es humanismo y platillos volantes un capítulo largo casi como conclusivo de la fase de la parte 1 del libro en el cual yo diría resumiría que la idea de este capítulo es el humanismo como el megamito y ahí trae a colación a muchos autores a este psicólogo social estadounidense que creyó el concepto creó el concepto de disonancia cognitiva León Festinger también habla de Sócrates Platón Michel de Montaigne Herbert Spencer Darwin Freud y sobre todo se refiere al libro When Prophecy Fails cuando la profecía no se cumple de León Festinger de 1956 que es un ensayo clásico sobre psicología social comienza el capítulo con una crítica yo creo lapidaria al humanismo creo que esta es la visión de Grey más central he reproducido una frase que dice si la creencia de que los seres humanos son seres racionales fuera una teoría científica haría ya mucho tiempo que habría sido abandonada dice Grey como apoyo a esta visión recurre a León Festinger y su clásico ensayo en Prophecy Falls de 1956 y en el que Festinger crea el concepto de disonancia cognitiva para expresar la reinterpretación de los hechos para adecuarlos a nuestras creencias un ejemplo claro de este proceso es el de las sectas que predicen el fin del mundo en un determinado día y que ante el fallo de su pronóstico reafirman sus creencias con aún más ahínco y aquí da algún ejemplo en el pasado leímos algún otro libro en el club que también hablaba de este tipo de ejemplos y dice Grey si hay algo que sea común al animal humano es que tiene la capacidad de aumentar el conocimiento de forma acelerada y al mismo tiempo es crónicamente incapaz de aprender de la experiencia bueno es aquí donde el autor arriba a una de sus tesis centrales que la humanidad es capaz de avanzar en ciencia y tecnología pero es incapaz de hacerlo en política y ética campos en los que la tortura y la esclavitud retornan cíclicamente pero bajo nuevos nombres dice él a los racionalistas modernos que defienden la mejora continua Grey les atribuye un acto de fe mayor que la fe que exige cualquier religión a partir de aquí expresa su idea de la fusión que hacen los racionalistas modernos entre la razón socrático platónica y su correlato con la idea de salvación cristiana fusión que ha conducido al ideario del progreso que hoy se impone en el imaginario colectivo no sería razonable que los humanistas dejaran sus mitos dice Grey como la música barata el mito del progreso levanta los ánimos y entumece el cerebro al contrario de la opinión mayoritaria que relacionan a la ciencia con el mito del progreso Grey la concibe como una herramienta para justamente ayudarnos a disolver este mito también niega la supuesta relación entre ateísmo y humanismo abogando por un ateísmo que no ensalce a la humanidad y recurre a Freud como ejemplo esta posición el párrafo final del capítulo es todo un manifiesto y merece ser leído y si os parece lo voy a leer que dice los mitos modernos son mitos religiosos formulados en otros términos ambos responden a una necesidad de significación innegable a fin de sobrevivir los seres humanos inventaron la ciencia si se lleva a cabo de manera coherente la investigación científica socava el mito pero la vida sin mitos es imposible por eso la ciencia se ha convertido en un canal para los mitos y el más importante de ellos es el mito de la salvación a través de la ciencia cuando la verdad es irreconciliable con el sentido el sentido gana la razón por la que esto es así es una cuestión delicada ¿por qué es tan importante el sentido? ¿por qué necesitan los seres humanos una razón para vivir? ¿será porque no podrían soportar la vida si no creyeran que la vida tiene un sentido oculto? o tal vez la exigencia de sentido derive del hecho de otorgar demasiada importancia al lenguaje de creer que nuestras vidas son libros que no leemos que no hemos aprendido aún a leer y aquí hago la pregunta 8 que es ¿cómo describirías el modelo alternativo al humanismo que defiende Grey? porque esto es un alegato antihumanista ¿cuál es el modelo que defiende Grey entonces? Jimena bueno perdón muy brevemente decir que si este capítulo me parece central esencial y donde está su posición clara y bueno aquí es donde él discute conceptos que son conceptos eje conceptos que van guiando su crítica su discusión a estos mitos creencias etcétera y uno es no solamente el progreso como un mito sino el humanismo tengo que decir que a mí me molesta un poco o sea entiendo que este libro tiene un carácter de ensayo y el ensayo se tiene que mover entre este lenguaje muy muy flexible un poco literario y también que que se refiere a muchos autores etcétera tiene que moverse libremente no es este libro no es un escrito científico es un ensayo libre en la forma y lo entiendo pero me molesta mucho que que no define el humanismo ni ni siquiera logra acercarse al verdadero humanismo en términos de la cultura occidental que es donde proviene este concepto porque el humanismo es en sí mismo un concepto que en su época fue crítico y que no sirve como una crítica digamos a otra frase teocéntrica en las que las verdades eran también dogmas y creencias y no 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 nunca por todas las partes busqué bueno que humanista Sócrates y Platón humanismo histórico en términos de realmente lo que es el cambio metodológico del conocimiento que está en el renacimiento a mí eso me me parece poco serio de un autor de este nivel no de que no hay realmente un concepto no hay una referencia a la perspectiva histórica del humanismo porque el humanismo es en sí mismo un concepto crítico históricamente visto y bueno nada más quería decir eso y cuál era tu pregunta cómo describirías el modelo alternativo al humanismo que defiende Grey bueno sí el modelo para mí de manera general seguramente dirán quizás otras cosas más específicas el modelo de Grey no puedo dejar de relacionarlo al nihilismo porque precisamente como lo decíamos antropológicamente el ser humano gesta sentido si no gestáramos sentido no ah perdón no no actuaríamos no nos tenemos que imaginar un futuro y él en ese futuro ya está metiendo automáticamente casi la categoría de progreso ¿por qué? porque quizás tendemos a pensar que tiene que ser mejor entonces para mí el contramodelo de Grey aunque no lo diga y me gusta mucho ese último párrafo que leíste ¿por qué no no soportaríamos la vida sin 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 creer en un sentido esa pregunta se la hizo Nietzsche también en el siglo XIX no no lo soportaríamos y no suponer presuponer un sentido desde el cual yo encauso mi acción me hace un ser ni lista y bueno esa es mi opinión general de esa pregunta muchas gracias Germana Pepa y luego Carmen yo estoy completamente de acuerdo con Jimena a mí el hecho de que el humanismo se le coja el agua para que te fuera pues no sé me parece que el humanismo es demasiado amplio y ha tenido y tiene demasiada trascendencia en nuestra vida en nuestra cultura como para desecharlo y lo opuesto a ese humanismo también estoy de acuerdo con Jimena que es ni lista ni lista por no decir jovesiano pero también un poco pero eso nos llevaría al ni mismo no tener un motivo para seguir adelante ¿no? pero ¿cómo le quita trascendencia al humanismo así en bloque? porque referirse a Sócrates y a Platón hay muchísimo más que hablar del humanismo el humanismo es es como algo que ha atravesado la cultura nuestra cultura desde la antigüedad hasta hasta ahora ¿no? y decir va afuera el humanismo me parece un poco fuerte no lo acabo de encajar yo eso no lo acabo de encajar gracias que se repiten las mismas cosas con diferentes nombres a las torturas ahora se les llama interrogatorios reforzados y a la esclavitud es una trata de personas entonces dice que cualquier disminución en males universales creemos que es un avance en la civilización mientras que me quedo con esto ya como categoría la civilización es natural para los seres humanos pero también lo es la barbarie estoy totalmente de acuerdo con esa reflexión y desde luego el humanismo como tal yo no sé si ser humanista es admitir también la barbarie creo que no que la barbarie se contrapone totalmente al humanismo entonces bajo esa base el humanismo cae por completo y ¿qué es lo que sustituiría al humanismo? pues darnos cuenta como dice él de que somos simple y llanamente una especie una especie en la naturaleza que lo que deberíamos es proponernos como como idea de progreso si es que se le puede llamar así es que todo el mundo pueda comer y pueda dormir en una cama y porque es que yo creo que como animales somos los únicos perversos de las especies no hay ninguna especie que se comporte como el ser humano y ahí lo dejo creo que la contrapartida al humanismo no existe por hoy bajo mi punto de vista no está inventada gracias gracias Carmen bueno me gusta mucho tu intervención porque digamos tengo coincido bastante a mí me parece que el objetivo de Gray en este libro es un objetivo disolvente del relato predominante para construir uno nuevo que me parece que va en el sentido de quitar al humano del centro y el humanismo pone al humano en el centro y él plantea quitar al humano en el centro observarnos como una especie más en la naturaleza observar al resto de especies desde una visión no humanista me hace acordar al cuento de Ted Chiang el gran silencio creo que tiene un trafondo ecológico también creo que el último apartado del libro otra luz solar es donde él desplaza al ser humano del centro y hace otros enfoques por supuesto no 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 está como en elaboración ese relato pero yo creo que él está contribuyendo a la construcción de ese nuevo relato llamémoslo si quieres pos humanista que no sé cómo se tendría que llamar porque además no soy filósofo y le echo mucha cara hablando de estas cosas pero porque me interesa mucho yo creo que ese es su ese es su objetivo con este libro y con toda su obra en realidad a ver Pepa y luego Blanca a tú no a Pepa no a Blanca yo igual la verdad es que este capítulo o esta parte me hizo pensar y cuestionar tanto yo igual o sea a mí la filosofía siempre me ha costado mucho y a veces le huyo porque porque es que sí te deja más cuestionamientos que que resoluciones verdad y yo creo que en este en este apartado pues el autor no 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 se está tratando de de mostrar la historia del del humanismo definitivamente fue un parteaguas en la humanidad pero creo que lo que está haciendo es una confrontación verdad entonces con 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 los mitos de hecho el apartado casi que hace la muestra completa con con Freud entonces en muchas en muchos cuestionamientos el psicoanálisis y todo eso entonces yo desde lo particular lo veo de esa forma verdad de como como lectores nos nos confronta con 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 todo lo que que vivimos ahora en la en la época moderna Gracias Blanca Estela Ela Yo estoy de acuerdo contigo Jorge yo creo que él está planteando una nueva mirada filosófica por decirlo de del 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 mundo porque como pone en en cuestionamiento lo que significa el progreso pone en cuestionamiento el dinero pone en cuestionamiento muchas cosas y la única manera para poder avanzar es sacar al ser humano del centro y atrevernos yo creo lo que yo leo ahí o veo entre líneas o quizás salida es que atrevernos a caminar hacia hacia el vacío y nos vamos a encontrar con algo eso es lo interesante y no quedarnos aferrados y apegados a estas creencias que nos tienen locos porque como comentábamos al comienzo y usted hemos hablado de la economía yo no metí mucha basa pero aquí en Chile nosotros estamos mañana celebrando ojalá la caída de 30 años del neoliberalismo porque eran convicciones tan fuertes que las pusieron por por constitución por obligación por que lo jugamos el juego harto rato y de repente nos dimos cuenta que no que no está funcionando y los que lo tienen en su poder no quieren soltarlo no quieren soltarlo y ¿por qué? porque no pueden cambiar sus convicciones eso es lo más interesante no es que sean personas malas ni nada a ellos no les entra en la cabeza que el mundo no exista con un capitalismo fuerte o neocapitalismo o hipercapitalismo no les entra en la cabeza entonces todo lo otro bueno hasta que finalmente el sistema hizo agua pero me gustó esta parte en este libro que que como humanos nos tenemos que salir del centro que también es una cosa que ya la venimos escuchando mucho tiempo y lo tenemos casi en el ADN es muy difícil salirse de eso como también difícil de dejar de creer en Dios cuando fuimos todos educados en creer en Dios y ahora de repente nos dicen ustedes no son más lo más importante somos parte de este gran universo con otras especies y son tan importantes como ustedes o sea eso es muy difícil de empezar a aceptar estamos recién en el proceso eso muchas gracias Cela Paco si yo a mí me ha pasado algo parecido a lo que decía Jimena que yo echaba en falta que me dijeran exactamente ese humanismo no me ha quedado claro ese humanismo que él cuestiona cuáles son los perfiles de ese humanismo desde luego yo no me siento identificado con ese tipo de humanismo pero sí que me parece interesante que el autor plantee que si nos obsesionamos demasiado por buscar el sentido de la vida dejamos de vivir dejamos de disfrutar de las posibilidades de vivir eso sí me parece interesante y en ese sentido yo creo que no hay nada más humano precisamente que confiar en que la experiencia de la vida es suficientemente interesante es una expresión es una experiencia suficientemente completa como para no tener que buscar una justificación sobrehumana o trascendente eso me parece interesante muchas gracias Paco Jesús Alberto gracias Jorge aprendí mucho después de leer estos dos primeros capítulos y seguramente en lo que resta estaré aprendiendo mucho más Jorge agradezco de verdad la oportunidad de que hayas propuesto este libro y de que lo estemos discutiendo hoy deliberadamente pues me quedé escuchando lo que han dicho los demás compañeros del club con relación a estos aspectos filosóficos el humanismo o la crítica al humanismo que hace el autor mientras yo lo leía a mí me me dejaba un poco la sensación de pero pues seguramente eso buscaba el autor de confrontarme con mis propias ideas de lo que he ido aprendiendo hasta ahora en cuanto a la ciencia en la universidad pues en cuanto a qué es la ciencia qué es el saber qué es el conocimiento me saltó mucho sobre todo esta manera como equipar a él la ficción con la ilusión con el mito con la creencia la creencia con el saber además porque hay un momento en el que él plantea que la la ciencia es una búsqueda de creencias ciertas mientras que la religión busca creencias relativas a lo trascendente y esto definitivamente me confrontó entonces el libro me ha estado confrontando desde el primer momento y no quisiera yo ya en el primer debate decía yo que era posible vivir sin la idea de progreso refiriéndome a Grecia refiriéndome a si hubiera o no una continuidad como lo plantea Buri en relación con el cristianismo primitivo hasta la modernidad y hasta nuestra época lo que yo he hecho un poco de menos en el texto en el ensayo que entiendo así como lo dice Jimena se trata de un ensayo y pues en ese sentido el autor tiene la libertad de volcar todo su conocimiento como como profesor de historia de las ideas que ha sido respecto al tema me yo yo sí de pronto he hecho un poco de menos las conexiones porque encuentro un bagaje enorme por parte del autor desde la parte de la literatura como conecta el arte con la filosofía con la ciencia y ahí yo creo que bien vale la pena hacerle un reconocimiento ya desde ese primer momento pero me me hace falta digamos pues como más elementos a lo mejor por mi propia formación epistemológicos como lo decía yo en un principio que pudieran verdaderamente darme esas conexiones Freud nos enseñó que de alguna manera la cultura era una forma era un corsé que nos obligaba de alguna forma a a dominar nuestra propia naturaleza el cuerpo la naturaleza la sociedad de alguna manera nos nos imponen una serie de limitaciones como seres humanos y yo no sé si toda esa angustia que produce ese ese corsé de la cultura ese malestar que esa angustia le llamaba Freud malestar de alguna manera es encauzada o no por el autor hacia hacia algo no diría hacia un objetivo porque entonces ya estaríamos hablando nuevamente de progreso pero por lo pronto ya la confrontación que me hizo pues me me ha resultado muy enriquecedora en lo personal yo podría estar de acuerdo contigo Jorge en que el autor si de alguna manera trata de refutar de contestar a un discurso hegemónico con relación a la ciencia y a la y a la filosofía y ahí encaja también la economía pero pero no sé si ya ha habido otros autores como Freud el propio Freud como Marx como Nietzsche que ya han contestado a ese discurso de una manera incluso Heidegger que ya han contestado a ese discurso de alguna manera pues no diré efectiva porque no me gustaría decir que uno es mejor que el otro Heidegger pues planteaba la posibilidad nos planteaba la posibilidad de que fuésemos cada quien en lo individual no en un conjunto social no en lo político rechazando un poco esta idea política del progreso Heidegger simplemente planteaba que cada uno tenemos la posibilidad de ser por nosotros mismos un proyecto de vida entonces por lo pronto me ha resultado sumamente interesante Jorge que les agradezco a todos sus comentarios yo sigo aprendiendo muchísimo con cada con cada página y eso es lo que podría yo digamos decir como para caracterizar esta clase de humanismo que defiende el autor muchas gracias Alberto Carmen micrófono ya sí contestando a Paco que dice que que le cuesta ver en el libro yo es que también me ha costado encontrarlo pero está en este capítulo la idea del progreso de los humanistas dice que está basado en la razón por una parte socrática y por otra parte en la fe cristiana dice que está basada la idea de progreso y luego afirma también que creemos que el aumento del conocimiento pues va a acompañar a la civilización o sea que que de alguna manera el conocer científicamente los procesos humanos pues que eso de alguna manera también es un acto de sedicción y que claro que todas estas cosas todas estas creencias pues son mitos y acaba con lo que ha dicho antes Jorge que lo ha reflejado en el en el resumen que el mito del progreso levanta los ánimos y entumece el cerebro porque la ciencia dice que es un disolvente de la ilusión y que en estas esas ilusiones que disuelve se encuentran las ilusiones del humanismo porque porque dice esto porque dice que el conocimiento humano aumenta pero la irracionalidad humana se mantiene igual y por tanto deduce que los animales los seres humanos no son animales racionales entonces a mí me parece que claro estas reflexiones son muy profundas y y muy aclaratorias de por dónde va el libro de él mantiene unas tesis claramente podríamos llamar animalista porque claro es que dice que el hombre por qué se cree que es el valor supremo de la creación porque se cree que sus valores están en la cima que no hay unos valores superiores a a los a los que tiene el ser humano y claro todo esto pues me imagino que profundizando se llegará hecho en falta que no hable del mito del dinero lo hecho en falta porque para mí es uno de los grandes mitos del progreso ahí dejo el tema porque es complicado esto de verdad Jorge muy complicado mira voy a antes darte la palabra Pepa simplemente decir que el último libro de John Gray que ha salido este año se llama filosofía felina y está basado en la observación de su gato que falleció hace poco con lo cual lo que estás diciendo no es ninguna tontería Pepa es decir que tiene mucho sentido Pepa solo compartir con vosotros un párrafo pequeñito de Marco Aurelio existe algo más agradable que la propia sabiduría siempre que consideres que la estabilidad y el progreso proceden en todas las circunstancias de la facultad de la inteligencia y de la ciencia Marco Aurelio nada más gracias Pepa Jimena muy brevemente porque es la segunda vez y sé que vamos allá pero es que no me lo aguanto escuchando a todos uno se inspira más porque es tan interesante todo esto yo bueno ya no sé ni de quién pero tenía que decir esto ahora entiendo hacia dónde va es esta tesis de salir del centro no el hombre como el centro etcétera de ese esta idea que él identifica con el humanismo está bien o ya el antropocentrismo diríamos quizás no hay algo que a mí en sus tesis y creo que hasta el final va a ser así quizás me equivoco me molesta que es su poco carácter de pensamiento dialéctico claro que como dice Jesús aquí lo ha dicho que hay otros obviamente otros pensadores que son críticos de la ilustración del progreso de la ciencia a lo largo de la historia y creo que ya lo mencionamos la vez pasada es así o sea la razón lleva siempre su crítica la razón pero y claro que hay otros digamos otras obras de este carácter crítico que que lo mismo toman distancia la idea esta del antropocentrismo progreso y todo pero aquí lo que me molesta es como muy unilateral esto de de acercarse al animal y y no dejar de ser el centro tiene sus peligros porque se acerca al irracionalismo ¿no? entonces yo creo que no podemos dejar de abrazar nuestra razón nuestra razón humana es luz es luminosidad yo nunca lo dejaría así bueno pues vamos a tomar la vía del animal esa vía también lleva la barbarie porque somos seres humanos racionales ahora sí que Sócrates por delante y me parece que él tiende un poco a tesis que pueden ser unilaterales no dialécticas no diciendo sí un poco somos pulsión instinto pero somos razón y la razón nos dirige y nos permite ser autónomos y responsables o sea todo eso de alguna manera yo siento que es un autor con un carácter un poco unilateral e idealista en sus tesis de lo animal bueno ya perdón sí diría y muy provocador también Blanca Estela lo repito te deja tantos cuestionamientos a mí me parece una genialidad yo decía ¿por qué rayos se llama El silencio de los animales? y ya obviamente sabemos por qué se llama así ¿verdad? hay un apartado y los títulos las líneas los títulos que utiliza para sus capítulos me parece una genialidad hay un hay un enunciado que él dice que me deja que me deja pensando de hecho como paréntesis lo que comentabas de su nuevo libro me encantó un capítulo de un autor Wallis ahorita no lo recuerdo muy bien estudia a un ave que me parece una genialidad wow o sea me parece increíble me parece fabuloso este que está dentro de este libro pero hay un enunciado que él dice que me deja que me deja que me que me que me pega no sé no sé y dice admitir que nuestras vidas están conformadas por ficciones puede darnos un tipo de libertad posiblemente el único tipo de libertad que los seres humanos pueden alcanzar solo lo dejo ahí o sea pero les digo me deja rebotando un montón de cosas estoy totalmente de acuerdo y esa cita la reproduje porque me parece espectacular y abre un camino infinito de posibilidades una vez que lo asumes nos convertimos todos en literatos aquí creando relatos pero de una manera ya consciente no sé si eso es irracionalismo Jimena bueno pasamos nos quedan 15 minutos yo diría que pasemos a la parte 2 hemos llegado a la parte 2 y aquí empiezan dos capítulos con Freud en el centro con lo cual Alfredo desde la playa vas a tener que decir algo en este segundo apartado Gray analiza las distintas interpretaciones de la naturaleza mítica del pensamiento humano a través de la mirada de diversos pensadores y autores incluyendo entre otros a Freud Schopenhauer Weichinger Santayana Wallace Stevens Jung Heckel Ballard Schefferiz Borges Hume Mauter y Beckett Gray reconoce la inevitabilidad del mito como elemento proveedor de sentido el mito del progreso sería un ejemplo más hoy asumido como el recurso de sentido mayoritario no habría una verdad por descubrir y una realidad que poder entender sino una necesidad de construir sentido a partir de inputs fragmentarios captados por sentidos en un entorno caótico y para ello los humanos inventamos los mitos y yo ponía ahí también que esta hipótesis es coincidente con la de Harari en Sapiens es la hipótesis central de su libro que también lo leímos en este club y bueno entonces el primer capítulo de este apartado se llama Los puros de Freud y el largo rodeo hacia el Nirvana yo sintetizo la idea de este capítulo como la visión de Freud que él califica de visión moderna que es asumir el caos y aceptar el destino personal mediante la exploración de nuestro propio pasado y el descubrimiento de nuevas formas de autoaceptación rompiendo los cepos morales y represivos el psicoanálisis como un mito para intentar hacerlo los autores a los que se refiere en este capítulo aparte de Freud son Seneca Marco Aurelio Nietzsche Sopenhauer Grodeck Santayana y trae a colación dos libros uno de Santayana justamente que es el long way round de Nirvana la filosofía de Santayana y más allá del principio del placer de Freud del año 20 entonces dice Gray que cuando Freud inventó el psicoanálisis no estaba fundando una nueva ciencia aunque así lo creyese sino que seguía con la búsqueda inmemorial de cómo deben vivir los seres humanos en dicha intención a pesar de su ateísmo Freud mostraba una raíz cristiana dice Gray la base de la propuesta terapéutica de Freud pasa por lograr que los humanos aceptemos los dos impulsos que conviven en nuestro ser el eros y el tanatos el amor y el odio o instinto de muerte en este punto Freud se suma a la creencia ancestral de que los seres humanos necesitan un cambio para lidiar con el error que subyace en nuestro interior al igual que lo hacían los chamanes o lo hacen hoy mismo los terapeutas pero no creía que la enfermedad humana tuviese cura solo intentaba que lográsemos convivir con el caos Gray considera la propuesta de Freud como una variante de la ética estoica recordando que Séneca aspiraba solo a disponer de un grado de libertad que le permitiese tratar de tú a tú a la fortuna lejos de sus contemporáneos Freud no creía en el libre albedrío y en ese sentido era moderno al entender el caos como definitivo el psicoanálisis buscaría entonces la aceptación del destino personal sin imponer ninguna condición de recetario moral que cumplir planteamiento que lo separaría de la filosofía estoica clásica hace falta cierta criminalidad para conseguir cosas afirmaba Freud proponiendo la domesticación de la moral super yo y de la propia racionalidad en definitiva aprendiendo a vivir con los conflictos Gray presenta Jopenhauer como un precedente de Freud al introducir en el debate la idea de centralidad de la voluntad inconsciente y del deseo sexual sin embargo se diferencia de Freud al proponer una posible vía de salvación mediante el desprendimiento del yo y la anulación de la voluntad a fin de alcanzar un sentimiento oceánico de unicidad Freud no creía en ningún sueño de salvación y se limitaba a plantear la vida como una lucha de reafirmación del propio yo frente al destino un fatalismo activo en palabras de Gray que Freud demostró a lo largo de su vida y da el ejemplo de la burla que le hace a la Gestapo poniendo una nota al pie de un informe o incluso en sus momentos finales su pertinaz condición de fumador cuando se moría de cáncer y su decisión de muerte asistida por parte de un amigo en la evolución de su pensamiento Freud pasó de una actitud cientificista en pos de una racionalidad no mítica a un reconocimiento de la inevitabilidad de la inevitabilidad del mito y de la propia condición de mito del psicoanálisis que había creado Gray cierra el capítulo destacando la conexión de la propuesta de Freud y la doctrina mítica india del karma explicada por el filósofo hispano estadounidense George Santayana en su libro El largo rodeo hacia el Nirvana del año 33 según ella nacemos con una herencia carácter impuesto y una larga tarea asignada dice el propio Santayana encontrando similitudes con el plan mítico de Freud que trataría de utilizar los fragmentos reprimidos de nuestro propio pasado para imaginar otras vidas que podríamos haber vivido al aprender cómo llegó uno a hacer lo que fue uno puede cambiar su propia forma a lo largo del camino concluye Gray y aquí yo hacía una pregunta que a ver quizás sea un poco lateral a esto pero ¿crees que el psicoanálisis es una terapia útil para ayudarnos a sobrellevar mejor nuestras vidas? bueno planteo esto pero yo abriría el debate a comentar este capítulo que me parece súper interesante más allá de esta pregunta específica Alfredo bien ya estaba esperando que tú levantaras la mano sí me tiraste la pelota así que tenía que recogerla no podía dejarla dando no claro que ayuda claro que ayuda en el capítulo tenemos bien clara la postura de Gray en torno a rescatar cosas que Freud plantea y también creo yo que podría faltar la visión quizás que se oye mucho ruido no es que está en la playa está en la playa se escucha mucho ruido no tenía idea no sé cómo se puede bloquear el ahora se te ha ido mejor Alfredo no te preocupes yo no sabía fantástica fantástica no aquí hay harta vida rodeándome sí tal vez hablar hablar también de Kirchner faltó en su término del vértigo la angustia de la libertad ¿qué podemos hacer con la poca libertad que tenemos? esto de mirar el abismo ver que finalmente la vida por más que tratemos de darle uno o unos cuantos sentidos no nos no nos tiene realmente nosotros dotamos de de sentido la vida pero la existencia misma al parecer no la tiene o sea podemos estar en contra de eso o no pero pero lo que hace justamente la terapia psicoanalítica es tratar de hacerse sin ese sentido o sea de ver cómo nosotros nos posicionamos en una vida carente de un sentido o o quitarnos el piso removernos un poco cierto esto ya es más lacaniano Lacan de hecho se decía que tenía un diván donde tenía una pata más corta entonces la cosa es que quedara uno desencajonado como un poco incómodo entonces justamente eso hacer que la vida sea incómoda restarte certeza creo que la filosofía también está por esa línea porque rescata mucho varios filósofos por lo tanto creo yo que ayuda claro que ayuda es decir bueno veamos qué se puede hacer con la vida con tu vida porque es bien subjetiva es la particularidad dentro de esa particularidad qué puede hacer sin tener este sentido y no llegar al suicidio por supuesto que como habíamos visto en la sesión anterior rescata también Grey muchos personajes que se suicidan en la historia cierto es bien notorio Freud mismo cierto se suicida muerta asistida por este tema del dolor que tenía en su mandíbula entonces creo yo que hay que dejarle un poquito de espacio a esa incertidumbre a vivir tal vez cuestionándonos estos sentidos que damos por hecho como el mismo de la racionalidad humana veía también hace poquito que Pinker sacó un nuevo libro racionalidad y el mismo cuestiona también el término de racionalidad cierto dice que no lo pone en duda pero sin embargo es una cosa que hay que ir actualizando que hay que ir revisando creo yo que se ahí matizó un poco Pinker te lo invitaría a ver eso también entonces se ha puesto un poco más permeable a cierta idea de Grey creía yo y y eso así que no sé pues mirar la vida mirar ese abismo mirar ese sin sentido restarle la centralidad al humano que lo hemos visto que lo he visto en otras opiniones en al largo de esta sesión que está bastante buena muy muy buena no me ha aportado mucho porque se escucha me imagino ruido ambiente así que eso eso lejo ahí gracias Jorge por haberme me gusta este tema muchas gracias Alfredo pues disfruta mucho de la playa se escuchaba mucho pero bueno la verdad que te agradezco un montón la aportación Blanca Estela Alfredo es psicólogo sos psicólogo Alfredo bueno la verdad es que yo cuando leía este apartado pensaba pensaba en que en que podrían pensar pensar los psicólogos y los psicólogos son son psicoanalistas bueno no necesariamente pero no sé si Alfredo puede responder psicólogo sí sí psicólogo sí el psicoanálisis es más formal es un mito también es dogmático si lo termina diciendo él genera un mito a partir del psicoanálisis es bien dogmático tiene sus normas sus reglas años de formación supervisión constante es todo un mundo el psicoanálisis y no hay solo un psicoanálisis hay varios además tenemos los post-froidianos tenemos a la country tenemos Winnicott Kleiniano y así ahora estamos en intersubjetivos relacionales no es todo un mundo así que sí yo estoy como psicólogo entonces la verdad es que no podría no podría decir digamos basado en lo que dice Alfredo es posible me juntaría con él y diría que tal vez sí verdad nunca he pasado por esa experiencia este creo que tal vez lo que más me impactó lo que más me impactó de lo que cuenta el autor es ignoraba ignoraba que Freud hubiera tenido cáncer y cómo murió y todo eso eso me impactó y cómo vivió al final de su vida o sea también me impactó mucho pero no podría responderte al 100% la pregunta gracias gracias Peppa pues yo creo que la capacidad del ser humano de autoengañarse es infinita y el psicoanálisis es pues llamémoslo es técnica instrumento o planteamiento que que permite a las personas ponerse en contacto con ese inconsciente que tenemos ahí machacado y oculto y hacerlo emerger y confrontarnos con él como dice Alfredo es un sistema complicado que además lleva mucho tiempo yo me he sí canalizado durante más de ocho años y lo que sí recuerdo fundamentalmente fueron los dos primeros años que fueron muy difíciles muy costosos porque sacar de ti mismo todo eso que tienes ahí oculto y que no quieres ver y que no quieres conocer y ponértelo delante y decir ostras esta soy yo es muy doloroso y muy difícil pero sí que sí que tiene una utilidad no una utilidad no es la pulga de Benito que dices ya he descubierto esto ya está ya se me pasó no van por ahí los tiros autoconocerse ser consciente de tus limitaciones ser consciente de por qué haces determinadas cosas por qué actuar de determinada manera es muy útil para todos vamos hay quien piensa que nos deberíamos psicoanalizar todo yo tanto como eso no pero que no es un proceso fácil y que sí tiene resultados útiles muchas gracias pepa carmen si ya está carmen si perdón bueno como has invitado a que nos abstraigamos de la pregunta yo tengo algunos subrayados que me han llamado mucho la atención sobre todo al inicio de esta de esta de esta parte de esta parte del libro cuando dice que que Freud aceptaba que los seres humanos no eran dueños de su destino y que no escogemos nosotros el destino sino que nacemos donde nacemos y que nuestros padres también según la circunstancia pues dan forma a nuestra vida y a lo que nos pasa y luego pasa a lo que para Seneca define como libertad en su carta a Lucilio y dice que en definitiva se trata de poderse hablar cara a cara con la fortuna yo entiendo que aquí la fortuna está hablando también del destino de de tirar por tierra el destino y decir oye yo quiero saber cuál es mi destino y mirarlo cara a cara cosa que es prácticamente imposible entonces si admitimos que no hay un destino como tal pues pues claro volvemos otra vez al planteamiento que tiene el propio autor y es que englobarnos en un en un universo donde somos una criatura más de del universo y aceptar como somos en este mundo entonces yo me acuerdo de mis abuelos que que vivían en un pueblo y que nunca se plantearon qué hacían aquí ni por qué existían ni ni cosas por el estilo vivieron felices toda la vida murieron en su cama no se les conoció altibajos en el matrimonio tuvieron sus hijas todos fueron mujeres por cierto pobre abuelo mío y y Marco Marco Aurelio también decía que se consolaba pensando que cada persona tenía su puesto en el esquema general de las cosas y a mí me parece que sí que es que hemos perdido un poco el sentido de 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 situarnos en este mundo de de dónde nos corresponde estar entonces me quedo con esas reflexiones que a mí me valen muchísimo nada más gracias muchas gracias Carmen muy bueno Jimena ya pues realmente es es conectando con Carmen porque precisamente eso es por allí yo iba no una frase que leíste Jorge que Freud bueno es realmente casi la idea que dijo Carmen Freud no creía en el libre albedrío y me parece ahora dijo Carmen esta idea de quien era que autor Séneca creo Carmen de Sí Séneca fue el que dijo que quería mirar cara a cara la fortuna con la fortuna exactamente ese era el contexto de libertad para él exacto eso me parece fundamental y quizás no sé qué diría Alfredo pero quizás podría decirse que el psicoanálisis en alguna de sus vetas tiene esa tiene tiene ese ese fin si podemos hablar aquí de fines porque ya hablar de fines creo que aquí es un poco difícil pero tiene ese fin de de poder ver ese carácter de necesidad que existe en nuestras vidas realmente que se puede llamar destino necesidad o lo inevitable y ya no es con esta idea de libertad y sociedad libre y somos libres etcétera me parece que hemos perdido la sensibilidad a ese a esa necesidad de la que hablaba Seneca o de la que quizás habla Freud en otro sentido de esa necesidad yo pienso que las grandes decisiones que tomamos quizás me equivoco pero grandes decisiones están realmente traspasadas por la necesidad o sea no son libres en ese sentido no somos libres sino que actuamos desde un fondo quizás no conocido por nosotros mismos pero que estamos sujetos a la necesidad y ese carácter me parece que cada vez queremos saber menos en nuestra sociedad libre de ideales libres cada vez menos entender de esa necesidad ya eso es realmente un poco añadir algo a lo que dijo Carmen ya muchas gracias Jimena Jesús Alberto micrófono perdón sí muy brevemente diría Jorge que me parece que el psicoanálisis es una herramienta importante que nos puede recubrir me 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 escucha bien escucha muy mal Jorge muy entrecortado Jorge muy entrecortado me escuchan mejor allí ahí sí ahí sí correcto este diría nada más muy brevemente que el psicoanálisis es me parece una herramienta muy importante yo mismo he recurrido al psicoanálisis en algunas ocasiones con la idea de pues el autoconocimiento no me parece que un poco contradiciendo al autor yo pensaría que los relatos a veces que a veces son ficciones a veces son reales que nos hacemos de la de la de la realidad o del mundo o de nuestra propia realidad cumplen igual que los mitos una función indispensable creo que entiendo que Freud yo no siendo un experto en en su tema anteponía a las fuerzas psíquicas de lo irracional la búsqueda del autoconocimiento y en cierta medida el autodominio también digamos que en esa lucha entre el eros y el tánatos siempre debiera prevalecer de acuerdo con lo que planteaba Freud el eros ¿no? entonces me me parece a mí por eso decía yo hace un momento que a mí me confronta mucho algunas de las ideas que yo me he construido o mi propia formación leer este autor pero pero bueno me parece que el debate sigue abierto y que bien vale la pena seguir leyendo gracias Alberto y Alfredo ahí está justo el tema voy a seguir la línea el eros claro es creatividad es también sublimación o sea llevar tu síntoma o tu trauma o a una superación tal que te permita crear algo o te permita hacer producir algo nuevo con aquello que te ha generado un trauma entonces cuando dice que no somos libres para tomar también lo que me habían preguntado antes tiene que ver con que el yo el yo como ego también hay una parte que es inconsciente no 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 todo el ego es consciente entonces parte del autoconocimiento tampoco es posible porque siempre va a quedar su resto que no que no al cual no podemos acceder tanto como el ello y el super yo que son instancias inconscientes entonces por ahí más bien tiene que ver con ser más consciente de por qué tomamos ciertas decisiones que tienen que ver con experiencias tal vez traumáticas con experiencias vitales con el tema de lazos familiares o intergeneracionales que están ahí llevándonos a tomar ciertas decisiones o ciertas opciones en la vida entonces ese resto de libertad que nos queda es bien poco por eso decía que no hay mucha libertad en cuanto a lo que plantea Freud de cómo tomamos nuestras decisiones que hay además de las pulsiones que también el doctor dice nadie se sentaría a hablar de pulsiones hoy en día pero está este tema de todo esto inconsciente que también tiene el yo aparte de las pulsiones eso no muchas gracias Alfredo bueno yo creo que con esto vamos por terminado el debate de hoy hemos llegado yo diría a la mitad del libro vamos a tener que rematar en una sesión ya veremos cómo se nos da el próximo fin de semana vamos a continuar con la segunda sesión de el mundo clásico una breve introducción de Mary Berry John Henderson con la moderación de Pepa y también decir que esta semana es una semana importante con la que también yo también tengo un mito al cual me he abrazado a tope que es hacer crecer a este club y lanzar un crowdfunding quizás sea un mito tan grande como cualquiera de estos que aparece en el libro pero bueno apelo a vuestro a vuestra capacidad también de ilusionarse con mitos de todo tipo y ya desde ya les digo gracias por la colaboración a quien quiera colaborar y nada más nos vemos el fin de semana que viene nos vemos interesante interesante gracias muy bueno gracias gracias a todos gracias adiós 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 Gracias.